Hoy vamos a hacer a Deadpool 100% hecho de papel versión Minecraft un antihéroe super genial así que si quieres saber cómo hacer este increíble papel craft solo mira el vídeo hasta el final hola amigos espero que se encuentren bien super bien aquí les muestro toda mi colección de papel craft de versión micro de la película esperma no cuestión y otros personajes super geniales si quieres saber cómo hacer esta increíble colección sólo suscríbete a mi canal y visita mi canal para que sepas cómo hacer esta increíble colección 100% hecho de papel versión micro pero esta vez vamos a hacer a Deadpool versión Minecraft realmente está muy genial tiene muchos detalles y buenas articulaciones para super poses tal como Deadpool como dije tiene muchos articulaciones tiene articulación laterales también hacia arriba y hacia adelante también a mí en el codo y también puede girar hacia atrás y también a la vez de este modo súper fácil de hacer y también puede girar la cabeza por completo y amigos tiene articulación en el torso tal como las figuras de Marvel Legends realmente está súper genial y 100% hecho de papel va hacia atrás y hacia adelante también tiene articulación las piernas puede levantar la piernas y ahí igualmente la otra pierna y también en las rodillas realmente está súper genial para buenas cosas súper épicas y como dije también tiene muchos detalles tal como sus películas realmente está súper genial y súper fácil de hacer y tiene esos detalles en el torso también en el cinturón está súper genial esos detalles en las piernas se ven muy parecido a las películas pero versión micro realmente es súper súper genial y súper fácil de hacer esta figura de papel de Devil está súper genial y súper fácil de hacer lo tienes que hacer para tu colección o para que juegues una gran batalla contra el hechicero supremo o que apoye al hechicero supremo está súper genial lo puedes hacer para que pelee o para que sea un amigo de ballet craft realmente está súper fácil de hacer y súper genial hasta puede servir para decoración en la casa para que miren tu arte hecho por ti mismo si quieres presumir tu arte tu papel creado versión micro o cualquier papel creado que ha realizado les dejo el link de este grupo en la descripción para que resumas tu arte ahí pero antes de comenzar el tutorial no olvides en apoyarme con tu suscripción si aún no estás suscrito y dejando tu like si vas a hacer este increíble papel creado versión micro y comenta que otro personaje quieren que realice y para saber si ya somos una gran familia papel creado no olvides en apoyarme de verdad compartiendo este vídeo o este canal a tus amigos para que sepan que hay un canal en youtube que realiza a todos los personajes de spider-man no by home versión micro y otros personajes súper geniales así que no olvides en suscribirte y dejando tu super like bueno amigos comenzamos como siempre haciendo la plantilla desde cero o imprimiendo como siempre dejo la plantilla en la descripción para que uno imprima o lo copia igual realmente es súper fácil hacer la plantilla desde cero hecho a mano en una hoja cuadriculada y luego de hacer vamos a hacer ahora los diseños o los dibujos que tiene de pool 100% hecho de papel versión micro realmente están muy genial realmente sólo necesitas una regla y un lápiz y luego si quieren pueden repasar o marcar con un marcador de color negro tal y como estoy haciendo ahora mismo súper fácil de hacer pero como siempre recomiendo que primero utilicen el lápiz y luego lo repasan con un marcador tal como estoy haciendo ahora mismo para que nuestra figura que es súper épico y con muchos detalles que tal como una figura profesional 100% hecho de papel no hay que ser experto en dibujar porque realmente los diseños de depoil solo son líneas amigos simplemente líneas son sólo necesitas una regla y un lápiz y luego repasarlo tal como estoy haciendo ahora mismo realmente es súper fácil hacer hacer estos diseños de depoil 100% hecho de papel versión micro realmente está muy genial y súper fácil de hacer muy sencillo hacer los diseños de depoil así que suscríbete a mi canal para que sepas cómo hacer a depoil 100% hecho de papel ahora vamos a hacer los diseños de parte del torso y la cintura de depoil realmente esta figura es súper fácil de hacer así que suscríbete en mi canal realmente es súper fácil ahora estamos haciendo los cinturones de depoil realmente está súper fácil de hacer este solo necesitas una regla y un lápiz y si quieres lo repasas realmente no hay que estar experto en dibujar para ser un increíble personaje 100% hecho de papel versión micro de papel Amigos no se olviden apoyarme con tu suscripción y dejando tu like y comentar si vas a hacer este increíble papi crowd versión micro porque realmente hacer estos vídeos es algo complicado ya que tengo que hacer primero la plantilla luego dibujar el diseño 100% hecho por mí y luego armar el muñeco que es algo complicado y demora mucho tiempo y luego editar el video para que ustedes lo vean y lo vean súper épico y luego hacer otro personaje así que si me quieres apoyar no olvides en compartir este canal o suscribiéndote si aún no estás suscrito y dejando tu like y comentar si vas a hacer este increíble papi crowd versión micro de nuestro amigo depoil no se olvide no se olviden en comentar que no se olviden que realicen y creo que se vio saber si realmente valió la pena todo mi esfuerzo para que realicen adepoil y así debe quedar la plantilla con todos sus diseños super increíbles realmente es súper fácil de hacer aquí les dejo en un video ultra 4k para que lo copie realmente es súper fácil de hacer así que no está complicado hacer a depoil versión micro de de papel. Ahora vamos a colorear o a pintar esta plantilla, realmente es súper fácil de hacer, no hay que ser experto en pintar o en colorear para ser un genial papel craft versión Minecraft de Deadpool, un antihéroe, súper genial, realmente es súper fácil de hacer, solo es necesitar usar un lápiz de color negro, en este caso vamos a usar el lápiz para esta cosa y ahora vamos a usar el lápiz de color negro para que nuestro personaje quede más épico y algo más parecido a las películas, realmente es súper fácil de hacer, no hay que ser experto en pintar o en dibujar para hacer un increíble papel craft versión Minecraft de nuestro amigo Deadpool 100% hecho de papel, realmente está súper genial, no hay que ser experto en hacerlo, decoloreamos aquí y por acá, realmente está súper genial, algunos detalles son de otros colores, pero realmente son colores básicos, realmente no hay que ser experto en pintar o en dibujar para hacer un increíble papel craft 100% hecho de papel, así que suscríbete a mi canal para que sepas cómo hacer un increíble colección versión Minecraft. Gracias por ver el video. Gracias. Y listo amigos, acabamos con el color negro. Ahora vamos a usar un color rojo para esta parte muy importante y color amarillo para estas cositas muy importantes y color lápiz para estos puntitos y seguimos utilizando el amarillo y luego un color marrón claro para el cinturón muy importante de Deadpool, realmente no hay que ser experto en pintar para ser un increíble personaje. versión Minecraft de Papercraft, en este caso es Deadpool, un genial antihéroe, realmente está súper genial, realmente es un muy fan de Deadpool, me gustó mucho el personaje y sus películas son súper geniales. Realmente vamos a usar ahora el color rojo para hacer un increíble Papercraft de Deadpool, vamos a pintar todo de que queda en la plantilla, todo el cuerpo de Deadpool porque es súper importante el color rojo, realmente es súper genial y súper fácil de hacer a Deadpool, así que suscríbete a mi canal para hacer un increíble colección versión Minecraft de Papercraft. Y amigos, tienes que hacer a Deadpool porque supuestamente va a aparecer en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, así que tienes que hacer a Deadpool porque va a ser un importante personaje en el próximo película de Doctor Strange 2, así que no olvides en hacer a Deadpool y para que tengas a Deadpool en tu colección de Papercraft versión Minecraft y que tenga una gran batalla al lado de Doctor Strange en el multiverso de la locura y amigos, reciénme cuenta que Deadpool es mi primer X-Men, yo quiero hacer a Logan o a Wolverine, realmente está súper genial y amigos, así es la plantilla, pero realmente así debe quedar la plantilla súper coloreada con todos sus detalles, realmente no hay que ser experto en pintar para ser un increíble personaje versión Minecraft de Papercraft. Ahora vamos a recortar la plantilla de este modo súper fácil de hacer con la tijera y ahora con silicona fría o líquida vamos a utilizar y pegar todas las partes en una jabón o en una cartulina súper gruesa para que nuestro Deadpool quede súper articulado y más resistente para que tenga unas buenas articulaciones súper épicas. Mientras que esperamos a que seque la plantilla en una jabón o una cartulina, no olvides de suscribirte en mi canal y luego cuando esté súper seco la plantilla o en la cartulina o en una jabón vamos a forrar con esta adhesiva gruesa o transparente, en este modo súper fácil de hacer, evitando tener arrugas para que nuestra figura quede más resistente al agua y que brille súper genial nuestro personaje de Deadpool. Ahora amigos vamos a recortar cada piecita de la plantilla de este modo, así debe quedar todas las piezas de Deadpool, súper fácil de hacer, aquí debe quedar así debe quedar cada piecita de la plantilla de este modo, súper fácil de hacer con la tijera o con el cúter realmente es súper fácil recortar cada piecita de este increíble papel craft. Ahora amigos vamos a armar este increíble personaje a Deadpool 100% hecho de papel, así debe quedar amigo súper armado. Si quieres saber cómo armar a Deadpool este increíble personaje súper articulado, te sugiero que veas este vídeo completo para que sepas cómo armar cualquier personaje súper articulado y dejo la tarjetita en este momento para que veas el vídeo. Y listo amigos, sólo falta meter el tubito delicado y el grueso de este modo, sólo falta poner aquí con mucho cuidado y poner por último la cabeza súper genial de Deadpool, la cabeza cuadrada y acá vamos amigos a nuestro Deadpool. Y listo amigos así debe quedar este increíble papel craft de Deadpool, realmente me quedó muy genial y yo sé que a ti te va a quedar mucho mejor si tienes paciencia en hacer este increíble papel craft de Deadpool. Y amigos recién me doy cuenta que le falta algo muy importante, bueno le faltan muchas cosas muy importantes a este Deadpool de papel craft y es nada menos sus espadas, sus pistolas y sus cuchillas, realmente le falta esas cosas súper importantes y unos bolsillos súper geniales a su cinturón, realmente le falta algo muy importante, pero si este vídeo llega a los 300 likes haré el segundo vídeo de cómo hacer sus armas súper épicas de papel de este increíble papel craft de Deadpool. Así que si este vídeo llega a más de 300 likes haré un segundo vídeo de cómo hacer sus armas completas de Deadpool 100% hecho de papel, así que espero que este vídeo llegue a más de 300 likes para hacer un increíble vídeo de cómo hacer unos increíbles detalles de este increíble papel craft de Deadpool. No olvides apoyarme con tu suscripción para formar una gran familia de papel craft y no olvides en compartir este vídeo para que sepan cómo hacer un increíble Deadpool. Saludos a todos los comentarios en el vídeo pasado, recuerda que son geniales y ya somos una gran familia de papel craft y no olvides compartir este vídeo porque ya somos una ultra gran familia de papel craft. Gracias por ver el vídeo.